El próximo skin mítico de nivel 100 sea uno de rojo Después de esta partida me voy, es la pinga mía cabrón, la pinga mía, la pinga mía Aceptaré no, 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 no totalmente aquí me voy a dejar que me quiera Es hora de poner pin Ya es nuestro Y así comenzamos Ya tenemos ahí un Reinhardt Que comience el avance Este es el Super B Este es el Super B Este es el Super B ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, me morí! Te acabas de comerme tu propio pepitazo, cabrón. Tienes al monkey. ¡No! 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 Los romperon al juego ya. Tremendo puede que ... e... EMP. te tiraste. ¡Espérate! ¡Pero si quieres! ¡E esteísimo robot! Lindo robot, ahora es nuestro No se viste bien a la verga, no se ve como es que se huyó Aquí se basquen por lo menos Big Nick, Big Mi Ni, eh, Ni Bá, Diablo El mono se llama Big Mi, Ni Bá Ay, caramba, giri ¡Vamos a ver! 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 Pero bueno...